Israel amplía su campaña de ataques aéreos a la ciudad de Sidón, que se encuentra a unos 60 kilómetros al sur de Beirut y que es la segunda localidad más habitada que se ha convertido también en centro de acogida para decenas de miles de familias desplazadas del sur de Líbano. Aviones israelíes han bombardeado un complejo residencial en el barrio de Jaredsaida, donde se han destruido tres edificios residenciales que han causado la muerte de al menos una decena de personas y otras 20 han resultado heridas, aunque todavía podría aumentar el número de víctimas mortales ya que continúan las labores de rescate. Este ha sido el segundo ataque en menos de tres días en este barrio, donde el domingo, en otro bombardeo israelí contra un edificio, murieron otras ocho personas y diez resultaron heridas. Aviones israelíes también han bombardeado en el sur de Líbano y en uno de estos ataques contra la localidad de Nabatille ha sido destruido completamente el campo de fútbol. Hezbollah ha reivindicado varios ataques contra tropas israelíes que intentan penetrar por la frontera en la región de Xi'an. Los combates fronterizos están poniendo en peligro la misión de la ONU, donde hay varios puestos de control de las tropas de cascos azules en la frontera y esta tarde un proyectil ha caído dentro del cuartel general de Nakura, donde ha provocado incendio en un vehículo militar y también ha herido levemente a ocho cascos azules. Gracias. Gracias.